mamá mira estamos en el parque singa vale ahora mismo estamos aquí tenemos que llegar hasta aquí al parque zoológico ya entiendo entonces voy bien recto es un cabeza de sirena mamá huyamos espera pero adónde huimos no podemos dejar aquí el carrito de golf fuiremos subidos en él si íbamos rápido pisando a fondo pues menuda ha sido nuestra aventura en el parque singa y paramos en sean cry al menos vamos a descansar aquí vamos y gormirá que cisnes más bonitos hay en el lago y cuántos peces ala y mira cómo chapotean los pececillos mami fíjate aquí hay una especie de mini zoo y si vamos qué maravilla hay caballos y jirafas ahora nosotros donde estamos es aquí sí y tenemos que ir hasta aquí sí en marcha es spider-man más deprisa nos persigue sigue más deprisa va corriendo detrás de nosotros o se ha caído vamos a parar jajajaja sabrás correr detrás de nosotros jajajaja chicos dadnos un like guau esto es un tractor pero fíjate que grandes tiene las ruedas guau y son más altas que yo a dónde crees tú que deberíamos ir en este parque singa mamá mira el zoo vamos a comer allí venga espero que spider-man se haya quedado atrás sí se cayó en el barro jajajaja qué preciosidad bueno esto es un tractor así que igor será el conductor escúchame igor que resulta que nos hemos equivocado esto no es un zoo mamá estos son plantaciones de té anda estos son plantaciones de té el té olón el té verde y el té rojo resulta que brotan todos ellos de aquí mismo o eso es un montonazo de té vaya jirafa y cebras pero quién es ese que está ahí y donde ahí encima de una jirafa es un cabeza de sirena y para eso vengo hasta aquí o mira que zanahoria mira que zanahoria pero mamá que estás haciendo porque te comes la zanahoria está sucia comete la zanahoria y comete la zanahoria comete la zanahoria y y ¡Cometelo! Como estamos hartos del Cabeza de Sirena y de Spider-Man, nos vamos de aquí. Vámonos a casa. ¡Gigor! ¿Cómo ha sabido dónde vivimos? ¡No lo sé! Yo creo que lo que ha pasado es que nos ha seguido. ¡Corre! Tenemos que escondernos en otro sitio. ¡Corramos más deprisa! ¡Gigor! ¡Tenemos que expulsarlo de nuestro territorio! ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? A ver, si la gente lo ve merodeando, creerá realmente en él. Pero la verdad es que no existe. ¿Y entonces cómo ha podido acabar aquí? Mamá, parece que tú y yo jugamos mucho. Chicos, si también os gusta jugar, dadme un like. En los juegos, vale. Pero nos hemos encontrado Cabezas de Sirena en la vida real. ¡Este Cabeza de Sirena es de verdad! Mamá, ya sé a quién deberíamos llamar para solucionarlo a Mamá Piernas Largas. ¡Gigor! Recuerda la última vez que Mamá Piernas Largas y el Cabeza de Sirena estuvieron juntos. Hmm... Tengo una idea. Ya sé a quién tenemos que llamar. Porque Mamá Piernas Largas no va a poder ayudarnos. Llamaremos a... ¡Cartoon Cat! ¡Eso es! ¡Corre más deprisa! ¡Está ahí! ¡Vamos deprisa! ¡Llamemos a Cartoon Cat ya mismo sin perder tiempo! ¡Pues se me ha olvidado el reloj! ¡Oh! Dime, ¿y ahora qué hacemos, Igor? ¿Qué qué hacemos? ¡Correr! ¡Ah! ¡Viene por ahí! ¿Lo ves? ¡Sí, sí! ¡Lo veo! ¡Mami! ¡Tenemos que irnos rápidamente de esta zona y sacarlo de aquí! ¡Silencio! ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Yo no veo nada! ¡Sí, está ahí! ¡Mira! ¡Mami, ¿qué hacemos? ¡Ahora vendrá corriendo a perseguirnos! ¡No vendrá corriendo! ¡Fíjate! ¡Le hemos despistado! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos despistado! ¡Pues ahora lo vamos a atrapar nosotros! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, está ahí! ¡Cabeza de sirena! ¡Estamos aquí! ¿Querías cogernos? ¡Pues aquí tienes tu oportunidad! ¡Mira qué sitio tan guay! ¡Aquí nos va a ser muy fácil poder atraparlo! ¡Buena idea! ¡Eh, cabeza de sirena! ¡Estamos aquí! ¡Intenta cogernos si puedes! ¡Chicos, porfida! ¡Shh! ¿Cómo se ha enterado de dónde estamos? ¡Escondámonos en otro sitio! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Mmm! ¡Nos ha servido de escondite! ¡Y nos hemos olvidado del tractor azul! ¡Oh, no! ¿Y qué hacemos? ¡Tenemos que volver a por él! ¡Tenemos que darnos mucha prisa! ¿Dónde está el tractor? ¡Se lo ha tenido que llevar el hombre araña! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigor! ¡Estoy viendo que tiene tu tractor azul en las manos! ¡Tenemos que crear un plan con mucha astucia y quitarle nuestro tractor azul! ¡Quítale el tractor! ¡Quítaselo! ¡Corre rápido! ¡Corre! ¿Eh? ¡Hey! ¡Oye! 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 ¡Gigor! ¡Buen trabajo! ¡Hemos conseguido recuperar el tractor azul! ¡Sí, mamá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sólo que ahora Spider-Man nos está persiguiendo! ¡Ale, ale! ¡Uf! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Spider-Man debería estar cansado! ¡Gigor! ¡Tengo un plan! ¡Vamos a traerlo a su propia telaraña! ¡Saldrá bien! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Spider-Man! ¡Qué miedo nos das! ¡Intenta alcanzarnos! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Vamos a atarle las manos! ¡Vamos a atarle muy rápido! ¡Por qué! ¿Por qué nos perseguías? Están cargadas del todo. ¡Mira a Jennifer! ¡Hala! Jennifer, ¿qué pasa, cariño mío? ¿Qué le pasa a mi niña? Jennifer, ¿a dónde vas? Jennifer, ¿a dónde vas? Jennifer, ¿a dónde vas? Jenny, espera! Jennifer. Nada de esto es para mí. ¡Es un Hot Wheels! Jennifer ha sido tu olfato. ¡Los ha llevado hasta este coche! Jenny, ¿a dónde vas? ¡Quieta! ¡Espera! ¡Espera, Jenny! ¡Espera, Jenny! ¡Para! Jennifer, espera. ¿A dónde vas tan corriendo? Jenny, ¿qué has encontrado aquí? Igor, me parece que aquí hay algo. ¿Sí? ¡Pero si es el coche de Batman! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Lo está haciendo genial! ¡Esto es un coche nuevo y exclusivo de Batman! ¡De Batman! ¡Yuhuu! ¡No habíamos tenido ninguno como este! ¡Mira qué chulada! ¡Espera, Jennifer! ¡Quieta! ¡Espera, Jennifer! ¡Jenny, para! ¡Jennifer, detente! ¡Jennifer! ¿Pero a dónde nos ha traído? ¡Shh! Jennifer, pero si este es otro Hot Wheels. ¡Madre mía! ¡Pero fíjate cómo mola! ¡Sí! ¡Ahora tenemos tres coches Hot Wheels! ¡Tres Hot Wheels! Jennifer, ¿de dónde has sacado estos coches? Jennifer, eres muy lista. ¡Vamos a desempaquetarlos! ¡Venga! ¡Vamos, ábrelo! ¡Bala! ¡Es el de Batman! ¡Batman! ¡Esta es la colección Premium excepcional de Batman! ¡Tenemos tres coches! ¡Este es el cuarto! ¡Y hay cinco en la colección! ¡Vamos a desempaquetar alguno más! ¡Vamos a abrir el resto de Hot Wheels! ¡Venga! ¡Perdonad! ¡Pero estos son mis coches de Hot Wheels! ¡Cómo han acabado en vuestras manos! ¿Qué? ¿De dónde sales tú, cabeza de sirena? ¡Es el cabeza de sirena! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¿Qué de dónde vengo decís? ¿Y de dónde salen mis coches? ¡No podréis escapar! ¡Oh! O sea, que no vamos a poder escapar. ¿Se te olvida que tenemos pistolas de agua? Y la verdad es que estos coches son para nosotros y no para ti. ¡Pam! ¡Pam! ¡Sí! ¡Chico! ¡Hala! ¡Fijaos qué colección más chuli tengo de coches Hot Wheels! ¡Guau! ¡Si tienes aquí un avión de Batman! ¡Sí, Jo! Pero tú dime qué es lo que sabes de coches Hot Wheels. Bueno, un poco sí sé. ¡Genial! ¿Entonces podemos jugar los dos a los coches? Espera un momento. ¿Quieres jugar tú a las muñecas? ¿A las muñecas? No sé yo. ¿Cómo? Pues entonces yo no juego a los coches. Pues hala, yo tampoco juego. Estos chicos solo saben pensar en coches. Estas chicas solo saben pensar en muñecas y muñecas. ¡Ah! ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¿Cómo son estas chicas? ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Viene un cabeza de sirena! ¡Ah! ¡Hay un cabeza de sirena! ¡Un cabeza de sirena! ¡Sí! ¿Y qué hacemos? ¡Dime! ¡Cogemos los nerfs y los atacamos! ¡Quietos! ¡Yo os doy los nerfs! Sasha, yo quiero el rojo. Para mí el azul. ¡Muy bien! ¡Se ha convertido en un pollo animatronic! ¡Corred! ¡Oh no! ¡Cabezas de sirena! ¡Estamos rodeados! ¡No tengas miedo! ¡Vamos a nuestro cuartel general! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No tengas miedo! ¡Los atacaremos! ¡Eso! ¡Los atacaremos! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos formado un gran equipo! Chicos, este es un coche premium de Batman y ahora está en nuestra colección. También tenemos otro coche de la gama premium, un super taxi, y se le abre la puerta esta que tiene detrás. ¿Habíais visto cómo se abren las puertas de los Hot Wheels? Pues aquí tenemos un taxi para poder luchar contra Batman. ¡Oh! 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 ¿El cabeza de sirena se ha llevado nuestros coches? ¡Oye tú! ¡Se acabó el juego! ¡Estás acabado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes te digo! ¡Son nuestros coches! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Lo he cazado! ¡Oh! ¡Mira! ¡No todos los coches son nuestros! ¡Ya nos puedes dar todos los coches o te vas a enterar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece que no ha funcionado! ¡Dime! ¿Nos ponemos de acuerdo? ¡Pongámonos de acuerdo o será peor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora veréis mi Nerf secreto! ¡Mamá! ¡No puedo con él! ¡Tiene un Nerf secreto! ¡Vamos corriendo a casa por nuestros Blasters! ¡Mamá! ¡No puedo con él! ¡No puedo con él! ¡No puedo con él! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! Justo lo que necesitábamos. Solo este blaster podrá con el nerf secreto del cabeza de sirena.